Estamos de fiesta Ya somos más de 100.000 suscriptores en el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales 100.000 almas 100.000 creyentes 100.000 personas que aman a Dios Nos alegra compartir nuestra fe con ustedes Seguiremos acompañándolos Crearemos más y mejor contenido Ayúdanos a crecer más Suscríbete y comparte nuestro contenido 100.000 gracias por hacer parte de nuestra familia 100.000 bendiciones para todos ustedes Gracias